No tocar, peligro de muerte, o no tocar, las tibias y la calavera hacen dudar. Me hacen ir más allá, para verte correr, verte perderme más. Y si volviera, no me hacer repetiría, y si volviera, te daría más calor. Me quemas con la venta de tus dedos, tus manos se atañadas en mi piel. Me abrazo con tu lengua, que es de fuego, mi sangre llena, no lo ves, que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy, ya sabes que me quemo a la primera, ahora ya sabe algo mejor. Oh, qué calor, me gusta tu infierno. Oh, qué calor, echa más leña a fuego que te ha abrazado. Y ahora está dentro de mí, me hace sudar, me hace volver a ti. A ti me hace repetiría, y si volviera...